con las primeras entradas el batazo de fly profundo para el left field la bola atrás, atrás, atrás y se fue un ron enorme para Albert Pujols su primero aquí en Lidon y empate el partido a una carrera que palo de Pujols lo estuvimos comentando en la introducción cuando terminó la antesala y ya estábamos en la transmisión antes del inicio del partido, que era el último partido de Pujols y que todo el mundo quería ver ese primer cuadrangular en Lidon de Albert